Alcaldía de Catamayo continúa con los trabajos en los escenarios deportivos. Cinco canchas del sector urbano en el Cantón Catamayo fueron remodeladas. Hoy, en la mañana del día jueves 26, observamos nuevamente la maquinaria del municipio, adecentando para la gran final del campeonato interinstitucional, que se realizará este sábado 28 de febrero desde las 9 de la mañana. La visión de la principal autoridad del Cantón Catamayo es rehabilitar este estadio que permaneció por muchos años olvidado. Nadie le prestó asunto. Hoy en día se realizó el campeonato interinstitucional y para la clausura de esta gran final estará listo ya el graderío. Aquí se construye un graderío que es para 150 personas con cubierta de policarbonato. Continuamos trabajando por Tica, Catamayo, este estadio que lo aprovechan los estudiantes del Colegio Emiliano Ortega Espinosa, también los niños de la Escuela Rosarista, las señoritas y los jóvenes del Instituto Nuestra Señora del Rosario y la comunidad en general. Los moradores del sector El Porvenir están muy agradecidos, los beneficiarios y también quienes pertenecen a la Liga Deportiva Barrial. Se manifiesta. Novedad pues realmente se ha realizado este campeonato, primer campeonato interinstitucional pues que se lo realiza por parte de la Liga Barrial con apoyo del GAT Municipal. Hacemos también un agradecimiento pues al GAT Municipal, a la señora alcaldesa por habernos apoyado y darnos pues facilidades y para poder acomodar este estadio que realmente estaba hace años muy votado. El mensaje para los jóvenes y para toda la comunidad, cuidar la inversión pública. Es lo bueno que colaboremos todos, todos realmente cuidemos lo que está algo disponible para la juventud, para que hagan deporte, hay que cuidarlo. Cuidarlo al estadio, también a veces reunirse, hacer unas minguitas para ver si se lo limpia alrededor del estadio y así también pues cuando ingresan vehículos, avisen. O si no, comuníquenle al conductor mismo que salga por favor, que esto no es una pista de aprendizaje o de carros, sino es un campo de fútbol. Y pues realmente por último, hago la invitación para este sábado 28 de febrero, las gran finales que se las juega a partir de las 10 de la mañana, se jugará el cuarto y tercer puesto a las 10 de la mañana, que son la Liga Barrial A versus Artesanos. Y a las 12 puntos se juega la final de mujeres, el equipo de Forever y el equipo de Barcelona. Y terminando ya pues este campeonato, se jugarán de los varones entre el equipo de la Policía Nacional, empresa de rastro, que es la Rayo Cañaveral, pues idealmente esa sí es la gran final. Muy buena porque prácticamente este estadio pasado siempre ha abandonado, hace años, y ahora prácticamente le agradecemos a la alcaldesa que nos ha promocionado por hacer este graderío, que va a quedar muy bonito y los esperamos para la final de los Juegos. ¿Algún mensaje para los jóvenes que vengan, que cuiden? Para los jóvenes sí, que cuiden, porque es algo muy bonito que ha quedado aquí en el estadio y que va a ser especialmente para la juventud, para que vean a practicar el deporte. ¿Alcaldes anteriores se preocuparon de esto? Decía que sí, pero hasta el día de hoy, ahora no solo hemos olvidado que la alcaldesa está haciendo esto. Muy bien porque es una cosa que sirve para todos los niños y para la gente joven, que se dedique al deporte y no siga otros rumbos. ¿Cómo era anteriormente esto, los domingos? No estará muerto porque nadie venía y nadie sabía lo que había aquí. Entonces ahora como ya hay los deportes, ya hay más gente y hay más movimiento en el barrio. Te invito a toda la gente que quieran venir a ver en la final del fútbol, porque es una cosa que sirve para toda la juventud. ¿Usted puso un negocito de qué? Yo aquí vendo comida. ¿Y cómo le va? Muy bien, esta semana para que vengan a participar voy a hacer un rico ceviche. Que siga adelante, para que la gente no hable de lo que no es, porque dicen que ya no está haciendo nada, pero con todo lo que se está viendo, que sigan nomás adelante, que todos les vamos a apoyar. ¿Sí sale a ver el deporte los domingos o no? Claro. ¿Antes cómo era esto? Ahorita ya está cambiado, ya está bonito ahorita. ¿Cuál sería su mensaje para la alcaldesa? Está trabajando bonito. Y adelante, para el pueblo. Decirles que las mujeres también podemos. Las mujeres también somos fuertes, también somos un sexo muy fuerte y tener una alcaldesa por primera vez en el Cantón Catamayo es algo muy bueno. Muy buenos días. Para mi parecer es una obra de nuestra alcaldesa Yeleni muy buena, ya que es un estadio donde todos los estudiantes lo utilizamos. Es una ayuda que nos ofrece a nosotros como jóvenes para podernos distraer, tener algo sano, en qué poderes. Que antes era más deteriorado y no había ninguna cubierta como están haciendo ahora y que el estadio estaba un poco más descuidado, pero ahora en la actualidad vemos que ya lo están mejorando. Realización de una cubierta y que siempre está aquí en San Quiero para sentar un poco el colo. Y aquí puede venir varias personas a disfrutar el deporte y también así a regresar. Bueno, la felicitamos por lo que está elaborando con las canchas deportivas, ya que es bueno para todos nosotros los deportistas, pudimos salir hacia adelante y le decimos que siga así para que siga arreglando los escenarios deportivos del Cantón Catamayo. Mano, agradecerle en este caso a la alcaldesa del Cantón Catamayo por haberse tomado esa gentileza de mejorar el espacio. Como ustedes también podrán observar, hay mucho joven que viene a practicar deporte aquí. No solo es nuestro colegio, también está el colegio junto aquí de Emiliano. Vienen los chicos de la escuela de Liceores Carrión, de la escuela Oquillo de Crulli y muchos más deportistas y gente aparte, gente público que no tiene nada que ver con la educación, pero vienen a practicar aquí, a trotar. Yo en los días que yo paso aquí trabajando he visto que vienen a trotar gente particular al contorno. Un mensaje para toda la juventud y todo el pueblo de Catamayo de que este trabajo que se está haciendo aquí en el estadio lo ayuden a cuidar, lo ayuden a cuidar porque es nuestro, lo dañamos. Específicamente de dónde salen los recursos económicos es el mismo pueblo. Entonces diría que la juventud y el pueblo hagan conciencia de que la inversión que hace en este caso el gas de Catamayo a nombre de nuestra alcaldesa, Yané Guerrero, de que debemos cuidar y debemos mantenerlo. Y si vemos que alguna persona está haciendo algún daño a este complejo deportivo, y no solo a ese, sino a los demás, Policía de Catamayo, Estadio de San José y muchos más, que los cuiden, que los conserven, porque de alguna manera yo agradezco, como digo, y cuando no era muchacho no había en estos espacios deportivos. Nos tocaba jugar en una cancha que cuando llovía era un lodazal, pero tremendo. Y tuvimos borracha cuando ha vivido muchos años aquí, era un lodazal. Ahora ya no, con este piso que tiene, de alguna manera cuando llueve no hay mucha dificultad para competir. Gracias al respaldo de la comunidad, cada día se unen más a este gran cambio por Catamayo. Un escenario deportivo en perfectas condiciones para la juventud catamayense. Por un municipio humanista y progresista, Administración 2014-2019.